Hola, qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar otro videojuego, el tercero de esta, llamémoslo trilogía de Pixel Pulps, creada por LCB Game Studio y que aunque es el tercero, estrenado el 14 de diciembre del 2023, es también el tercero, llamémoslo cronológicamente si miramos las tres historias, que no sé si tendrán alguna conexión al final del cabo, pero guardan un mismo estilo y se ubican en épocas distintas y tienen historias pues un poco así como yéndose por el lado del misterio, ¿no? Bueno, este videojuego, espero pronunciarlo bien, se llama Vansen Knives, es que no sé cómo se dice, es caballeros, caballeros en inglés, bueno voy a decir caballeros Vansen, bueno, ¿de qué se trata este videojuego? Y eso es todo amigos, vamos a empezar porque la verdad es que todas estas tres historias me han encantado bastante. Vamos a ver, vamos a ver, Boulder, capítulo 1, bueno, esta es la demo, ¿no? del juego, hay algo denso en la atmósfera, cierta tensión, lo que sigue a cada una de sus pausas no es un simple silencio, es expectativa, sabe hablar el hijo de Putsch, decenas de personas escuchan el sermón de Tony con los ojos llenos de lágrimas, después de cada pausa esperan, el suspenso les acelera el pulso, y Tony lo sabe, notas la forma en la que retrasa el comienzo de determinadas frases, como acumula la energía de la multitud y capitaliza cada silencio, aunque ya lo escuchaste varias veces, no puedes dejar de reconocer que hay cierto magnetismo en sus palabras, recordás que antes de las tormentas Tony había sido vendedor de autos usados. Y dice Tony, ¿sabían que la idea de que el infierno se encuentra bajo tierra fue grabada en el inconsciente colectivo de Occidente por un poema del siglo XIV? Según Tony, el demonio, hace más de 500 años se asientó detrás de un hombre llamado Dante Alighieri para dictarle la divina comedia, y de ahí viene pues precisamente la idea de que el infierno está bajo la tierra, ¿no? Miras a tu alrededor, puedes sentir la energía contenida y sabes que no falta mucho. Dice Tony, ¿de dónde creen que vienen los tornados que asolan nuestro país? No se dejen engañar. Cerra los ojos y sentís cómo se te erizan los pelos de los brazos. Continúa Tony, el infierno no está bajo tierra, no está bajo nuestros pies, no. Loco de mierda, dice Boulder. Tony continúa, el infierno está en el cielo. La gente reconoce el final del sermón y sentís que algo se rompe. Una cantidad enorme de energía finalmente es liberada. Y el clamor es ensordecedor. Te preguntas si esta misma multitud podría hacerse oír por sobre el paso de un tornado F5. Sin llamar demasiado la atención, te alejas de la escena caminando hacia el otro lado del granero. Prendes un cigarrillo y le das algunas pitadas. Los gritos todavía siguen. Te agarras la cabeza. No te infiltraste en los Banshe Nais para analizar los sermones de su líder. Necesitas saber qué le pasó a Cupra. Pensás en tu compañero, en el trabajo en la agencia juntos, en las cervezas que compartieron. Cupra es el padrino de tu hija de tres años. El día que la bebé nació te prometió que cualquier cosa que te pasara, él estaría ahí. Sentís un vacío en el estómago y tratás de pensar en otra cosa. Tony continúa. Todavía no entiendo cómo podés fumar esa marca, Boulder. Ah, Tony se lo encuentra, ¿no? Y Boulder dice, Tony. Te sobresaltás. No lo escuchaste venir. Boulder dice, necesito un poco de aire. Necesitaba, perdón. Y Tony dice, toma. Agarrar las llaves. Tony sacó el llavero cerca de tu cara. No pareces tener otra opción y agarras las llaves. Dice Boulder. ¿Hay algo malo con mi sierra? Dice Tony. No, no es eso. Continúa Tony. El sermón de hoy fue agotador. Voy a necesitar que me lleves en mi sierra. Dice Boulder. ¿Y el mío? ¿Queda acá? Dice Tony. Sí, no te preocupes. Mañana se suma un nuevo conductor al grupo. Y vamos a aprovechar el granero para el bautismo. ¿Un nuevo bautismo? ¿Tan pronto? Miras a Tony buscando alguna señal. Nada. No es la primera vez que Tony hace que alguien lo lleve en su auto. Pero es la primera vez que te lo pide a vos. Dice Tony. Apurémonos antes de que salga el resto. Caminan hasta el auto y te subís en el asiento del conductor. Voy atrás, dice Tony. Necesito estirar un poco las piernas. Giras la llave y escuchas el motor desperezarse. Dice Tony. Písalo, Boulder. No seas tímido. ¿Por qué te pidió a vos que lo llevaras en su auto? ¿Por qué no a alguno de los otros? ¿Podría ser simplemente porque te encontró cerca de donde estaban estacionados los sierras y quería apurarse? ¿Y qué era eso de un nuevo bautismo? Según lo que habías escuchado, ninguno de los candidatos estaba preparado todavía. Trata de concentrarte en la ruta, pero no puedes dejar de pensar en que algo anda mal. Una pregunta nubla a tus pensamientos. ¿Qué es lo que sabe Tony? ¿Miramos a Tony por el espejo o hablarle? Vamos a hablarle. Tony. Dice Tony. No hace falta que charlemos, Boulder. ¿Cómo que no hace falta? Las manos te transpiran en el volante. Tratas de calmarte y pensarlo. La voz de Tony vino de atrás del asiento del acompañante. Vamos a mirar a Tony por el espejo a ver qué pasa. Tony debe haberse acostado porque no llegas a verlo por el espejo retrovisor. ¿Seguir manejando o mirar por sobre el hombro? No, de pronto nos podemos meter en un accidente. Seguir manejando. Aunque tengas ganas de mirar qué está haciendo Tony ahí atrás, decides no hacer ningún movimiento que pueda resultar sospechoso. ¡Muy bien! Ahora prendamos la radio. No sabes qué está haciendo Tony ahí atrás y tampoco quiere hablar. La música puede ayudarte a pensar con mayor claridad. Prender la radio. Estática. Mover el diálogo hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha. Un programa de política. No es lo que estás buscando. Hacia la derecha otra vez. Tampoco querés escuchar los resultados deportivos y seguís buscando. No puede girar más el diálogo. Entonces voy a devolverme. Política. Estática. Sentís movimientos a tu espalda. Dice Tony Boulder. Deja ahí. Escucha. Reconocer la canción y un escalofrío te recorre a la espalda. Es un viejo blues que habla de la traición. ¡Ay, Dios mío! Dejar la radio. Cambiar la radio. No, dejarla. Es lo que quiere escuchar Tony, ¿no? Te concentras en la letra de la canción y por fin ves todo clarísimo. Tony sabe. Sabe que te infiltraste en los caballeros de Vance. Sabe que estás investigando qué pasó con Cupra. El hijo de puta sabe. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Va a esperar a bajarse el auto para pegarte un tiro en la nuca? Agarras fuerte el volante. Tony nunca mataría a nadie adentro de uno de los autos. No puedes evitar pensar en tu hijo. En tu hija. En Cupra. En esa promesa que te hizo que nunca nadie cumpliría. Dice Tony. ¡Bowder! ¡El camión! ¡Ah, juepucha! Nos estrellamos. Fue un segundo que te distrajiste. Y aunque Tony no murió en el acto, ninguno de los dos sobrevivió al choque frontal con el camión. O sea, nos acabamos de morir. Reintentar. ¿Cómo que reintentar? O sea, no... Esas no eran las decisiones que tenía que tomar. A ver, de nuevo. Girémoslo hacia la izquierda. Vamos a cambiar la radio. Porque ahí fue cuando mi decisión como que afectó. Tony me dice, ¡Bowder! ¿Qué estás haciendo? Y Boulder dice, Perdón, Tony, pero vos mejor que nadie conocés las reglas de los caballeros de Vance. El que maneja, elige la música. Tony se ríe y algo de su carcajada te relaja. Mover el dial a la izquierda. Estática. Vas a la izquierda. Encontrás una de tus canciones preferidas y soltar el dial. No sabes si es por la manera en la que Tony se rió cuando le mencionaste una de las reglas de los caballeros de Vance. O porque estás escuchando la primera canción que bailaste con Eva. Asumo que debe ser la mamá de la hija de él. Sea cual sea el motivo, te empezás a tranquilizar. Antes de que te des cuenta, estás cantando la canción por lo bajo. Dice Tony, dale, Boulder. Más alto. Motivado por las palabras de Tony, te pones a cantar a viva voz. Cuando terminas, Tony te aplaude. Dice Tony, escúchame. Mañana va a ser un día importante para todos. Apuré el bautismo del nuevo conductor porque hay uno que no va más. Los chicos se iban a ocupar de él antes de venir para acá. ¿De quién hablaba Tony? ¿Y qué había hecho este conductor sin nombre al que se refería? ¿Harían con él lo mismo que hicieron con Cupra? Otra vez la sensación de vacío en el estómago. Dice Tony, pero concentrémonos en lo positivo. Mañana vas a participar en tu primer exorcismo. ¿Contento, Boulder? Tratas de sonreír, de que no se note el leve temblor en la mano izquierda. El resto del viaje lo haces en silencio. Sabes que vas a tener que tener más cuidado que nunca si no quieres que te descubran. Ahora sí ya no nos pasó lo del camión. Estacionas cerca de la entrada del bar. Te bajas y abrís la puerta de Tony. Tony te da un golpecito en el hombro y sonríe. Entras al bar. Tony te señala la barra y te guiña un ojo. Lo ves perderse en la puerta del fondo. En el bar de Danny la cerveza es gratis para los caballeros de Vance. El viejo Danny había sido uno de los primeros conductores del grupo. Después de su trágica muerte, su hijo Kevin se había hecho cargo del bar. Kevin despreciaba a Tony y a sus seguidores, pero más allá de las diferencias continuaba respetando los acuerdos con los caballeros de Vance. Oh, tremendo. ¿Sabría Tony que Kevin escupía cada vaso de cerveza antes de ponerlo en el mostrador? Escuchas a alguien insultar a tu izquierda y ves a un grupo de hombres alejarse de la diana de Glemlip. La diana había sido idea de Kevin. Cada cliente puede lanzar un dardo por noche, pero no los caballeros de Vance. Tony se había ocupado de eso. Los caballeros de Vance pueden lanzar todos los dardos que quieran e intentar hacer un ojo de Glenn. Acercarte a la diana, pero voy a acercarme. Un ojo de Glenn es la máxima puntuación, el centro de la diana. Quien consigue un ojo de Glenn se gana un shot de whisky puro de Malta. Un Glenn Libet. Y es traición que el ganador tome el shot de Glenn Libet por el ojo. Vamos a apuntarlo. Vamos a tirarlo cuando pase whisky. Claro, siempre, siempre. Uy, es desordenado, no tiene como un patrón o eso parece. Ay, casi. 50. Cupra decía que para conseguir un ojo de Glenn no había que pensárselo demasiado. Que cuando uno piensa, crea una capa de sentido que busca simplificar la realidad. No hay que preocuparse en apuntar y visualizar una mirada, una mira imaginaria. Todos esos son juegos de la mente. Buletas de la imaginación. Lo que necesitas es esperar, escuchar a tu cuerpo. El cuerpo sabe, Boulder. Tiramos otro dado o pedimos una cerveza. Vamos a intentar otra vez. Ah, esta vez lo puedo apuntar. No, 40. Tiramos otro. Trata de poner la mente en blanco. De escuchar a tu cuerpo. Nada. Vamos a intentar otra vez. Trata de poner la mente en blanco. No, nada. Se apuntemos. Pero por qué ya... Ah, tirar. Uy, sin cuento otra vez, ¿no? Pegamos una cerveza. Sabes que no vas a escupirte el vaso. Kevin era amigo de Cupra. Y algo te dice que Kevin sabe que no sos como los demás. Terminad la cerveza y estirad la espalda. Mirad la puerta del fondo. Hay algo que dijo Tony que no puede sacarte de la cabeza. Desde mañana te dejarían sumarte a la Santa Cruz. Vos y tu forcierra participarían por fin en los exorcismos en la ruta. ¿Y cómo es eso, exorcismos en la ruta? Algo pasó. Se saltó el capítulo 2. Te apoyas la mano en el pecho y ahogas el eructo antes de que te llegue a la boca. Enderezas el asiento. Y tratas de juntar fuerzas para empezar otro día. Pasó más de un mes desde tu primer exorcismo. Uy, ya pasaba harto tiempo. No sabes cuánto más vas a poder aguantar. Todavía no descubriste qué le pasó a Cupra. Ni encontraste las pruebas necesarias para encerrar a Tony. Bajas el parasol del lado del acompañante. Ver estampitas. Ver dibujos. Ok, vamos a darle ver dibujos. La angustia te oprime el pecho. Ya no sentís ni acidez, ni el esófago prendiendo fuego. Sentís un dolor sin forma. Un dolor que no trabaja sobre el cuerpo, sino sobre la falta. Te concentras en los dibujos, en aquellos trazos que sentís todavía cercanos, pero que forman parte de otra vida. Como no puede ser que la niña se haya muerto. Pensás en la risa de Eva cuando veía cómo te dibujaba Olivia. Uy, como que algo les pasó en ese lapso de tiempo. Eva te señalaba la panza y vos te hacías el ofendido. Le decías que no estaba bien burlarse de las cualidades artísticas de los hijos. Eva te pedía que hicieras dormir a Olivia y te guiñaba un ojo. Y vos las hacías dormir tratando de que el sueño no te venciera. Sabiendo que Eva te esperaba en la otra habitación. Ahora vamos a ver las estampitas. Mirar las estampitas. San Cayetano, Padre qué, no sé qué. A veces te preguntas si la agencia no complicaba demasiado las cosas. Cada santo representa un área específica de la investigación. Ah, tan interesante. Y las estampitas son la forma en la que puedes comunicarte con tu controlador sin levantar sospechas. Ah, interesante. Cerrar los ojos. Cerrar los ojos y te parecen verlas. Prendes el auto. Sabes que la ruta entumece la conciencia. ¿Tengo que manejar? No, no creo. Cupra te había contado alguna vez que dormía escuchando en su Wallman un cassette en el que había grabado ruido blanco. Y que le servía porque el ruido blanco era la mezcla de todas las frecuencias que los humanos podíamos escuchar. El lugar perfecto para que aquellas voces que no lo dejaban dormir se perdieran en la multitud. ¿Leíste a Poe? Asumo que se le refieren a Edgar Allan Poe. Cupra reverenciaba a Poe. Y sentía como una afrenta personal cada vez que le decías que no, que todavía no lo habías leído. Miras el asiento del acompañante. ¿Alcanzaría esta vez? La idea de usar estampitas en la investigación podría ser mucho más adecuada de lo que crees. Después de todo, sentís cada comunicación con tu controlador como una plegaria. Caminas dando pasos largos. Te acordás de Eva, de cómo imitaba el ritmo de tu caminata entre risas. Ahí están. Oh, están. Un cementerio. Eva, 1954-1981. Olivia, 1978-1981. Esa debe ser la hija. La idea había sido de tu controlador. La primera vez que la escuchaste te había parecido una broma de mal gusto. No podías creer que te estaba lo que te estaba proponiendo. Levantarían dos tumbas falsas en un cementerio con sus nombres. Tu controlador decía que era perfecto como pantalla. Tu esposa e hija habrían muerto en un accidente en la ruta. Lo que explicaría tu desprecio por la vía y los deseos autodestructivos al volante. Dos cualidades bien recibidas entre los caballeros de Vansen. Aunque la verdadera genialidad de la idea era otra. Y consistía en llamarlas igual a tu esposa e hija reales. Como agente encubierto no tendrías contacto con ellas. Ah, están vivas. Y podrías usar estos sentimientos de pérdidas reales y hacer más creíble tu pantalla. Miras la tumba de tu hija. Aunque sabes que no hay nadie enterrado ahí. La cercanía de las dos fechas te genera una tristeza profunda y desvía la mirada. O sea, si se murieron o no. Sabes que tu controlador eligió la tumba de tu hija para el intercambio porque esa actitud es común a la mayoría. Resulta difícil sostener la mirada ante la muerte de un niño. A ver, recordar que representa cada estampita examinar evidencia disponible. Copia de recibo. El recibo consigna la compra de 20 latas de pintura roja. Sabes que Tony pinta cruces enormes en sus graneros. Y aunque el recibo no constituye una prueba en sí misma para condenarlo, ¿podría resultar valioso para los forenses contables? Ahora, permiso para circular después del toque de queda. Después de la temporada de tormentas y de algunas crisis de seguridad que siguieron las crisis humanitarias, el gobierno dictó un toque de queda por el que se prohibió la circulación con excepción de aquellos con un permiso especial. ¿Cómo había conseguido Tony que le extendiera un permiso a su nombre? Copia de recibo. El recibo consigna la compra de 20 latas de pintura roja. Sabes que Tony pinta cruces enormes en sus graneros. Y aunque el recibo no constituye una prueba en sí misma para condenarlo, podría resultar valioso para los forenses contables. Copia de recibo. Permiso. Ya, eso ya. Volver. Examinar evidencia. Recordar. ¿Qué representa acá esta estampita? A ver, padre Mario. Padre Mario fue un cura sanador de la matanza argentina. Es conocida la frase sobre sus milagros donde dice Yo soy la guitarra, Dios el guitarrero. La agencia utiliza esta estampita del padre Mario para catalogar acciones de conocidos de Tony y así poder construir un caso contra toda la jerarquía de los caballeros de Vansen. Ahora vamos a ver a San Cayetano. San Cayetano de Tien, patrono de los administrativos. La agencia utiliza su estampita para catalogar documentación contable. Y vamos a ver la virgen de Satan nudos. Es una representación alegórica de las dificultades humanas. Los nudos simbolizan aquellos hechos que la virgen ayudan a destrabar. La agencia utiliza su estampita para catalogar documentación que parece haber sido fraguada y obtenía bajo complicidad o acción de terceros. Entonces sería, hay que seleccionar una estampita. ¿Asignar evidencia? Estoy un poco raro. No, tengo que escuchar bien la... a ver. Examinar evidencia. Copia el recibo. Dice, recibo con cien a la compra de 20 latas de pintura roja. Sabes que Tony pinza cruces enormes en sus graneros. Ok. Y el permiso para circular es después de la temporada de tormentas y algunas crisis de seguridad que siguieron a las crisis humanitarias. El gobierno dictó un toque de queda por el que se prohibió la circulación con la expresión de aquellos con un permiso especial. Ok, listo. Permiso especial y copia el recibo. Recordar que representa acá esta estampita. A ver, de nuevo padre Mario, cura sanador de la matanza argentina. Conocía la frase sobre milagres. Yo soy la guitarra de la agencia utilizada para catalogar acciones de conocidos de Tony. San Cayetano detiene patrón en los administrativos de la agencia utilizada para catalogar documentos de contables. y la virgen no simboliza que yo sé que le ayuda a destrabar. Bueno, entonces yo creo que vamos a seleccionar la estampita. Yo creo que sí vamos a pedir a María. Así, naste la evidencia. Seleccionar la estampita. Es que una ¿Cómo es San Cayetano y el otro para qué son? Yo creo que voy a seleccionar también de nuevo esta y le voy a asignar también la copia al recibo. Asignaste la evidencia a la estampita. Salir. Deja las estampitas en la tumba y te alejas por el camino por donde viniste. Ah, ya entendí. ¿Alcanzaría la evidencia esta vez? ¿Podrían construir un caso con estas nuevas pruebas? ¿Cuanto más aguantarías con los caballeros de la noche? De la noche de los caballeros de Vansen. Aunque querés saber qué le pasó a Cupra, no puedes negar que querés volver a tu casa. Querés abrazarlas, besarlas. Las extrañas mucho. Querés que Olivia te dibuje y que Eva se ría de vos. Querés hacer dormir a Olivia, sabiendo que Eva espera en la otra habitación. Ay, ¿qué pasó? Me enloquecí. La sierra se te pone delante. El sierra se te pone delante. Y alcanzas a frenar en último segundo. Alguien me estaba espiando. Boulder. La puta que te parió. Vincent sonríe y tenés ganas de bajarte y borrarle el gesto de un zurdazo. Vincent también es como de la secta, ¿no? Pensás en Cupra, en el ejercicio que te había enseñado para sobrevivir como agente encubierto. Es un truco mnemotécnico. Tienes que imaginarte una especie de continuo para cada persona con la que interactúas. Una barra dividida en siete partes iguales. Seguime, Boulder, dijo Vincent. Mirás a Vincent y podés imaginar esa barra. El comienzo de la barra representa la plena confianza. ¿Listo? El final la sospecha total. Aquel punto donde van a acusarte y descubrir tu verdadera identidad. Mira, aplicás el truco de Cupra con todos los bashen. Gnice. Menos con Tony. Con Tony nunca sabes en qué punto de la barra te encontrarás. ¿Sí? Escuchás a Vincent acelerar el auto. Quiero vernos. Quiere vernos, dice Vincent. Apretás los dientes con fuerza y te consuela pensar que si las pruebas alcanzan esta vez, no faltará mucho para que vuelvas a estar con tu familia. Ok. Ok. Llegamos hasta el final de la demo. Gracias por jugar. Banshen Ice saldrá en PC y consolas en el 2023. Efectivamente, el juego fue estrenado en diciembre del 2023. O sea, hace poquito, hace unos pocos meses. Bueno, amigos, Caballeros de Banshen. Tercera parte de la trilogía de Pixel Pulps. De verdad, videojuegos muy chéveres. Me gusta esto de estar leyendo y conocer historias, pero a la vez que me vayan mostrando como todo un escenario, me parece tan bien planteado realmente. Así que, bueno, esa es mi opinión. No sé cuál es la de ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias.